Sí, sí. ¿Y si se va a Europa, vas con él como la novia de la bésil? Sí, qué pregunta. Es un tema que no lo deben haber hablado nunca hasta ahora. Sí, charlamos. Es el tema más delicado de la pareja totalmente. No debe haber sido para nada una pelea. Con total liviandad, yo acá, al pedo, lo quiero preguntar. No lo preguntes. Puedes no responderme también. La verdad que sí. Sí, es algo que creo que fue lo que más inseguridad nos generó desde que estamos en pareja. Porque la verdad es que yo amo mi trabajo y me siento recontra, qué sé yo, que tengo mucho todavía para dar y que falta un montón. Pero bueno, sí, yo creo que llegamos a la conclusión que sí, que me iría, sí, sí. Bueno. Es fuerte. Sí.